Bueno, es la presunción más cercana que se tiene, teniendo en cuenta la relación que había entre la víctima Elvira Fernández Holguín, paraguaya de 23 años, y el aprendido Sebastián Ramírez. Estoy en compañía aquí de la Fiscalía, Luciana Ramos, y este vehículo es con que llegó el detenido ahora, Sebastián Ramírez, y adentro, fíjense, hay una escopeta. Esa arma de fuego que está teniendo el policía criminalística es el que se habría utilizado para asesinar a esta mujer en otros hechos lamentables de feminicidio, prácticamente podemos hablar fiscales. ¿Qué datos tiene el tema, doctora? Él es el autor, ¿verdad? Él ya está, se encuentra detenido. El autor confeso, ¿verdad? El autor confeso, estaba acompañado de un tal Isidro, ¿verdad? Que él alega, el acompañante alega que él le pidió un servicio, ¿verdad? Para hacer venta de su escopeta, que él no sabía que él iba a cometer esto, ¿verdad? Entonces, él al comentarle, sí, yo le maté, entonces él mismo le hace entrega acá a la comisaría décima. Se trata de un oficial retirado, en este caso. El que manejaba el vehículo, el que le transportaba al asesino, digamos, ¿no? Exactamente, es un oficial retirado, sí. ¿Qué se sabe de la relación entre Sebastián y la víctima? Y sí, y que él tiene un hijo en común, ¿verdad? Y ya es su pareja, ¿verdad? Y ya venía amenazándole consecutivamente. Pero ella nunca pudo hacer la denuncia. ¿Por qué se dio eso que no pudo hacer la denuncia? Y a lo mejor porque no quise hacerlo, decían sus familiares más cercanos, ¿verdad? O sea, hablamos de un nuevo caso de temor, ¿verdad? Sí, por un temor, siempre es temor, sí. ¿Qué más se pudo encontrar en la casa de la víctima fatal, en este caso? Hasta ahí llegó Sebastián, ¿no? Y se encontraron sus celulares, ¿verdad? Que la fiscalía incautó, ¿verdad? Y vamos a hacer la desgrabación del mismo, ¿verdad? De las amenazas que en reiteradas ocasiones la hermana comentó que había recibido la víctima. ¿Cierto que en redes sociales también ella advertía de algo que le podía pasar? ¿Hablamos de la víctima? No, minuto después de haber fallecido ella, sube en las redes, el hoy autor confeso, ¿verdad? Que en paz descanse mi princesa, ¿verdad? Eso es, sube él en las redes, ¿verdad? Una vez de haber cometido el hecho, el deslenable hecho. Esto ya lo caracturan como feminicidios, ¿no? Feminicidios, sí. ¿Se tiene alguna teoría del motivo? Bueno, estaban distanciados ya porque estaban separados. Pero, ¿se creó con los testigos? ¿Dijeron algo de por qué llegó hasta el límite, digamos, este hecho este hombre? Celos, celos, decían algunos familiares. Estamos en una etapa muy incipiente y, bueno, y mañana van a prestar declaraciones familiares más cercanas. Celos extremos serían. Exactamente. Y familiares cercanos que mañana van a venir a declarar, ¿verdad? A primera hora, ¿verdad? Y que fueron testigos oculares también en este caso del hecho. Había muchas personas en ese lugar, ¿verdad? Dos, tres personas, sí. ¿Siento que...? Presenciales, testigos. ¿Siento que uno de los familiares de Elvira intentó defenderla a ella? No, no tengo conocimiento. No, no, no tengo. ¿Se habría puesto enfrente y finalmente el disparo fue contra Elvira? No, ese, no tengo conocimiento. O sea, podría ser porque había gente ahí en ese momento. Pero este hombre entró amenazando, dijo algo y directamente ya disparó. Directamente disparó. ¿No puede reiterar cuántos disparos? Un solo disparo. ¿En qué sector del cuerpo? En el cráneo, ¿verdad? En el cráneo. Sí. Sí. Este hombre, digamos, se quedó en el lugar o intentó huir después del disparo. Huyó del lugar. Y ahí lo que fue, era, fue esta persona, el señor Isidro, ¿verdad? Con él logró huir del lugar. Abordó esta camioneta entonces, ¿no? Abordó esta camioneta, sí. ¿A cuántos metros mano de la casa pudieron capturarlo? Rápido, a tres cuadras de Is. Sí. Sí. ¿Este hombre tiene antecedentes, Sebastián Ramírez? No sabría decirle. No, no sabría decirle. Por de pronto la gente de la comisaría le podía dar ese dato como que ellos tienen rápido el informe. Que si registran un antecedente. ¿Meritara el nombre del acompañante de Sebastián? Isidro. El apellido no tengo. ¿Ambos están detenidos en esta comisaría? Ambos están detenidos por disposición fiscal ya mía. Sí. ¿La imputación ya saldría esta noche o mañana contra este hombre? Esta misma noche. Sí. 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 Yo. ¿La relación? Sergio. ¿Hace cuánto habría terminado? ¿Habría parado? Hace bastante tiempo, dicen. Sí. Te escucho. Isidro entonces participó. Hace nuevamente seis meses, dice, unos familiares. Eso ya mañana vamos a tener conocimiento. Sí. Las declaraciones de sus familiares más cercanos. Claro. Sí. Bueno, el tema de Isidro es que el dueño de esta camioneta. Sí. Él no es que participó. Le trajo, bueno, directamente a este hombre sin saber el objetivo final que tenía Sebastián contra su expareja. ¿Así significa? Así mismo, así mismo, sí. Es lo que relata. Él no hizo nada, por lo menos, adentro de la casa, Isidro. Nada, completamente. ¿Él esperó dentro del vehículo? ¿Él esperó dentro del habitáculo del vehículo, verdad? Perdón, del vehículo. Bueno, la imputación va a salir en cualquier momento. Y vamos a acercarnos brevemente también al comisario de la décima de Roca Alonso, justamente estamos en esta comisaría. Comisario, una consultita. Sebastián Ramírez, el autor ya confesó este hecho, tiene un tipo de antecedentes, ¿no? No, 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 no registra ningún antecedente. ¿Y la víctima no realizó ninguna denuncia aquí de violencia intrafamiliar? No, no, no tenemos ninguna denuncia. Yo hablé con su tía y ella manifestó su tía que hoy en el transcurso de la tarde iba a venir para realizar la denuncia porque a tempranas horas, a las 7, las 8 por ahí, este supuesto autor se fue a amenazarle y que le iba a matar. ¿Se fue hasta la casa? Sí. ¿Qué llegó a decirle? Y que le iba a matar en cualquier momento. Pero no tenía ni un arma en ese momento. No, no tenía nada. Y ahí preocupada su tía le dijo que después del almuerzo vamos a ir a la comisaría para realizar la denuncia. ¿Y el hecho a qué hora fue? A las 16 horas. O sea, pues no llegaron antes de las 4 a hacer la denuncia, entonces efectivamente, ¿no? No sé. Finalmente. No, no se llegó a hacer. No, yo iba a decirle al familiar por qué no hicieron la denuncia antes ya que la relación estaba un poco complicada. No, no, no explicó. Justamente la tía le dijo que después del almuerzo y después le dijo otra vez vamos a ir a la terecita a la comisaría porque es demasiado calor. Así me imagino esto. ¿Y ya están entonces acá ya por el fiscal? Sí, ya están. Ambos. Gracias, comisario Robert Rodríguez, jefe de la comisaría décima, Javier. La historia como que se va cerrando, paulatina mente, ya la fiscalía caractura el caso como feminicidio y las próximas horas va a ser imputado este hombre. Es Sebastián Ramírez, de 30 años. Tienen un hijo en común con la víctima fatal, Elvira Fernández Holguín, de 23 años de edad. Gracias, Javier.